Este miércoles miles de personas se dieron cita en la Plaza de la Fe de Managua para participar de la conmemoración del aniversario número 38 de la Revolución Sandinista. Representantes de los gobiernos de Centro y Latinoamérica también asistieron al evento en el que se recordó otro año más del derrocamiento de la dictadura somocista, ocurrido en julio de 1979. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa durante su intervención felicitó al pueblo nicaragüense por esta revolución. Rendimos homenaje a la valentía de todos los hombres y mujeres que han construido esta revolución sandinista. Y aseguró que es un símbolo de esperanza que ha inspirado a toda América Latina por ser un ejemplo de lucha permanente. Esta revolución permitió que América Latina siga soñando y construyendo el sendero de libertad. En esta celebración también estuvo presente el jefe de Estado boliviano Evo Morales, quien se refirió a la gestión del gobierno nicaragüense y su progreso en estos últimos años. Nicaragua, primero en crecimiento económico de Centro y Latinoamérica. De igual forma, Espinosa reconoció los avances en la participación política de las mujeres, refiriéndose a Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. Es un ejemplo para las mujeres de América Latina. Las autoridades de Ecuador y Bolivia destacaron el trabajo realizado en sus gobiernos y sus políticas públicas sociales. Seguiremos trabajando juntos, profundizando problemas sociales para que vean toda la pobreza. Finalmente, María Fernández Espinosa convocó a la unidad latinoamericana para no volver al pasado, mientras que el presidente nicaragüense Daniel Ortega aseguró que no solo su país, sino la región entera, tienen garantizado el futuro, la paz y la seguridad. Ya tenemos una nueva generación en pie de lucha por la paz, por el trabajo. Ivana Paredes, Ecuador TV.